Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este Vampyr. Antes de comenzar, como siempre, robaros un instante para daros las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por gastar un poco de vuestro valioso tiempo aquí en el canal, como digo, con un servidor. Y por supuesto con nuestro protagonista, el doctor-vampiro, Jonathan Reed. Nos encontramos haciendo la gran cacería, misión principal, ve a la mansión de Lady Ashbury. Pero antes de eso, vamos a ponernos un poco al día. Lo primero, recordáis, ya sabéis, enfermedades. ¿Cómo se encuentran los personajes que pululan por este Vampyr? De acuerdo, en los muelles hay ciertos problemas, sobre todo en cuanto a enfermedades. Como comenté en el capítulo anterior, mi idea era tratar de curar a lo máximo posible y es lo que he hecho. Tenemos aquí a Buzz, que está recuperándose, a Dwyna, que está recuperándose, a Estela, que está recuperándose. Tenemos aquí a Sabrina recuperándose, Tom recuperándose y Lottie recuperándose. Al amigo Aikabut, que ya sabéis que es este cazavampiros, pues lo he estado buscando un buen rato y no he conseguido encontrarlo. No sé realmente de dónde se encuentra. He estado en la zona de los muelles, encima en las dos partes y no lo he encontrado. Pero bueno, el resto de personajes que están enfermos, pues ya están, como digo, recuperándose. Otra cosa importantísima que no me di cuenta al final del capítulo anterior y luego editando el vídeo. Este personaje, Arker Budbet, no lo encontramos, pero ha muerto. No tuvimos ningún tipo de relación con él, no sabíamos quién era, no teníamos ni idea de quién era, solo sabemos que ha muerto. Tal cual. No teníamos ningún tipo de relación con él, no sabíamos cómo se relacionaba con el resto de personajes. Entonces, puede, yo quiero entender que a lo mejor se encontraba en peligro en alguna zona del mapa y puede que a lo mejor pasó el tiempo y no lo encontramos o lo que sea y a lo mejor murió. ¿Recordáis a lo mejor como cuando estaba, no sé, por poneros un ejemplo, Xiaosheng, cuando estaba en peligro en la zona del cementerio? Que estaba encerrada y estaban atacándola y demás. Pues yo creo que fue algo así. Fue algo así. Obviamente yo no lo maté, no me alimente de él, simplemente murió. O sea que esta línea argumental y este personaje no tenemos ni idea qué va a ocurrir con él. Una pena, pero bueno, el juego es así. Vale, seguimos. Zona del hospital. Como veis está sano y no hay ningún problema, no hay nada enfermo, está todo perfecto. Vale, y estábamos aquí en la zona de Whitechapel. Está estable. Estamos recuperando Whitechapel, eso me gusta. Y teníamos solamente al amigo Bates, que estaba con un constipado, el hombre, pero bueno, lo estamos recuperando también. O sea que de momento, bien. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar un vistazo al arma porque llevamos unos cuantos capítulos que realmente no estábamos mirando demasiado el tema de nuestro arma. ¿Por qué? Porque realmente nos faltan todavía las condenadas piezas de empuñadura eficaz. Ya sabéis que a mí este arma me gusta mucho. Este arma de dos manos, me declaro muy fan de él y mi idea es terminar el juego con él. Porque me encanta, ¿no? Aturde, tiene un nivel de aturdimiento alto, además hace daño. Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que, claro, nos faltan esas piezas de empuñadura, que no sé dónde las encontraremos. Tampoco he visto por ahí que las vendieran. No sé, de momento nos quedamos ahí y poquito más. Vale, pues nada, vamos a... Vamos a subir además a nuestro personaje. Como veis tiene ahí un... Tenemos casi 5.000 puntos. 2.000. Ira me gusta. Hace 150 más de daño. Ira me gusta. Pero también me gusta coagulación. Me parece muy chulo coagulación. Vamos a meterle aquí coagulación. Vale, perfecto. Y... Mordedura. Aumenta el daño en frigido. Vamos a meterle esto. Vale, y vamos también a... Regeneración. Aumenta la regeneración de vida al usar modedura. Aumenta la regeneración al usar modedura en combate. Me gusta. 600. Además tampoco es que sea muy caro. Vale. Sede. Aumenta la absorción de sangre. Sí. Vale, fantástico. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? No estaría mal, además. Pero sube un huevo, ¿eh? Nos cuesta un montonazo. ¿Cuánto decíamos que costaba? 2.000. No podemos meterle ya 2.000. Vale. Recuperación tarda... Ejecutas un movimiento sobrenatural. Lo usamos mucho, ¿eh? Sí. Vale. Y 800... Podemos desbloquear, ¿no? Coagulación. No tenemos 2. Este realmente tampoco es que lo estemos usando demasiado. ¿Qué tenemos por ahí de 800? Velo sombrío. Las sombras ayudan a los vampiros a ocultarse, haciéndolos invisibles a los ojos de los menos experimentados. Ha cambiado este poder. La niebla de arena, la energía del vampiro cuando se mueve. Si el vampiro se queda sin energía, será visible de nuevo. Este está muy chulo, ¿eh? Quiero probarlo. Además, 500... Tampoco es que sea... Vale, pues confirmamos. Sí. Vamos así. A ver cómo reacciona nuestro entorno. La noche siguiente. Me gusta mucho eso. Vale. Vale, 83... Vale. Vale. Vale, esto se queda como... Creo que estaba peor. Vale, 94... Creo que se queda como está. Vale, Whitechapel... El problema, ¿eh? Mercaderes. Los precios de este tío pueden haber cambiado. Bueno, realmente... Sinceramente, el tema de los mercaderes me da absolutamente igual. Porque no compro nada, no gasto un... No gasto nada, tío. Es que realmente me da absolutamente igual. Vale, la zona del hospital está sana. Me sigue faltando este desgraciado, que no sé dónde está. Pero bueno, tampoco me pone muy nervioso porque, como veis, seguimos estables. Eso sí, la zona de Whitechapel es un despropósito. Vale, a ver. Tenemos uno de agotamiento. Vale, uno de agotamiento. Dos de agotamiento. Tres de agotamiento. Cuatro de agotamiento. Y un resfriado. Vale, eh... Bien. Y agotamiento. Vale, o sea que tenemos que hacer cuatro y uno. Cuatro y uno. Vale, pues nada, cuatro de agotamiento. Que tampoco se cueste mucho. Cuatro de agotamiento. Vamos a hacer otro por si acaso. Y uno de resfriado. Migraña, cefalea... Vale. Pues nada, fantástico. Bueno, pues nada. La gran cacería. Continuamos. Ve a la mansión de Lady Ashbury. Que se encuentra por esta zona. Vale, ¿cómo podremos llegar ahí? Hombre, pues... Puede que camino aquí y cogemos esa especie... Especie... Vale, vamos a hacer una cosa. Podremos... A ver si podemos utilizar... Lo que pasa es que no sé cómo... Aquí... No, aquí no es. Coagulación... No... Vale, de momento no podemos usarlo. Vamos a esperar. Porque como lo acabamos de... Como lo acabamos de poner... No podemos utilizarlo todavía. O al menos eso creo. Nos faltan 40 segundos. Quiero probarlo, ¿eh? Puede que sea lo mejor para pasar desapercibido. Alguna cosilla así. Y creo que va... Absorbiendo... 5 de energía consumida por segundo al andar. Y 2,5 si estás quieto. 30 segundos. Bueno, vamos a esperar. Quiero probarlo simplemente. Por ver cómo... Cómo funciona. Además tenemos ahí un enemigo. A ver cómo... Pero eso sí. Va consumiendo energía... 5 por segundo. En movimiento. Y 2,5. En parado. Es un nuevo poder. A ver qué tal está. Vale, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Ostras, qué chulo, tío. Ostras, es una pasada, tío. Este poder, tío. Madre mía, este poder es una maravilla, tío. Es una maldita maravilla. Cuidadito que parece que hay... Vale, vamos bien por aquí. Vale, tendríamos que pasar esta zona. Sí. Sí. Y esta zona donde nos lleva... No nos interesa esta zona. Nosotros tenemos que venir por aquí. Por aquí. Vale, tienen más... Sí, tienen más... Cuidadito con nuestros enemigos porque tienen bastante más nivel. Ahora... Puedes que las pasemos un poco canutas, ¿eh? Tampoco pasa nada. Porque, oye, es justamente lo que tenemos que hacer. Pasar las canutas. Es lo que tenemos que hacer. Ostras, es que esta parte... Es que... Tú imagínate ahora que, por ejemplo, tienes aquí una zona de enemigos importante. Y a lo mejor estás un poco fastidiado o tienes pocos recursos o lo que sea. Y directamente quieres pasar del tema. Pues directamente... Lo que haces... Vienes por aquí... Y ya está, tío. Es que es una pasada, en serio. Es muy bestia esto, tío. Vale, parece que vamos a tener algún tipo de visión. Ahí está. Bueno, tú. Y ahora el timbre. Fantástico. Pues esperad un segundo. Os pido disculpas, gente. Aquí estamos de nuevo. Un pequeño corte. Como veis, han picado mi puerta. Bueno, ya van para traerme un tema. Entonces, lo dicho, he tenido que parar. Sí o sí. O sea que os pido disculpas. De acuerdo, continuamos. Parece que vamos a tener, pues, un... Una pequeña charla... De nuevo. Con nuestro creador. No soy tu campeón. Pero, claro, tú eres, tío. Así que tú eres el sangre de mi sangre. Tengo que matarte, Mary. Tengo conocido tu dolor, hijo. No te acerques a mí. Silencio. Silencio. Te disminuo ahora. La tierra llama a un campeón. Todo y todo te necesita. Silencio. Curioso, ¿eh? Cómo nos llama campeón, ¿eh? Y luego, aparte... Y luego, aparte... Cómo nos trata, ¿no? Con ese toque casi paternal, ¿eh? Cómo nos... Como si fuéramos hijos suyos, realmente, ¿no? En vez de una creación. Es muy, muy curioso. Muy, muy curioso. Vale, parece que tenemos que ir hacia allí. Estamos a unos 50 metros. De la mansión. Aquí tenemos alguna cosilla. Fantástico. Aquí tenemos una... Sí, puede que haya... Oigo enemigos y creo que están arriba. Abrimos esto. Cogemos un poco de opio. Hipoclorito. Solución de hipoclorito de sodio. Siete chelines. Vale, ahí abajo. Sí, hay un Skull. Nivel 24. Nivel 22. Uf, menudo movimiento que hay por aquí, ¿eh? Madre mía. No parece que podamos hacer mucho más. No, no veo gran cosa. Solamente un montón de Skull supercabreados ahí abajo. Vale, pero parece que de momento esa no es nuestra guerra. O sea que vamos a continuar por la calle principal. Sí, pero creo que vamos a llegar al mismo lugar. Tiene toda la pinta. Vale, eh... Fantástico. Muerde, 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 muerde. Bueno, 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 bueno. No os cebáis, no os cebéis, no os cebéis. Un poco para todos. Bien, fantástico. Uno abajo. Bien. Uf, vaya... Eso se hace muchísimo daño. Bien, muerde un poco. Fantástico. Estos hacen muchísimo daño, ¿eh? Además con ese... Con ese ataque que hacen... Bueno, y este es su línea. Ya sabéis que básicamente lo que hace es molestar. Pero estos... Tienen esa especie de ataque. Lanza. Que los hace bastante, bastante peligrosos, ¿eh? Sí. Bueno, están unas balas, poquita cosa. Vale, esa parece la entrada... A la mansión de Lady Asbury. Esa, justamente esa, ¿eh? De ahí. Vale, también a la entrada tenemos chelines, potasio. Aquí tenemos un cubo de basura, que nos da ergotamina y varilla de plomo. Sí, sin duda. Vale, entramos. Como veis, esta zona, los personajes enemigos, pues tienen un poco más de nivel. Nosotros tenemos actualmente un nivel 19. Los personajes enemigos tienen como un nivel 23. Eso, bueno. Hace que si son, a lo mejor, pues un grupo un poco elevado, como dos o tres. Se hace un pelín más complicado. Pero bueno, es la gracia, obviamente. Mansión Asbury. Me gustaría realmente confiar en ella, ¿eh? Pero, aunque es cierto que, de momento, pues digamos que está de nuestro lado y se nota. No, no las tengo todas conmigo respecto a Asbury. Como pintó a ella. Deje de llamarme eso, llámeme Jonathan, ¿por qué insiste en burlarse de mí? Por favor, llámame Jonathan. Por favor, excusa mi comportamiento, Jonathan. I tend to tease my friends when on easy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met my friend? Hemos estado mejor, obviamente, después de los problemas familiares. Recordáis el tener que matar a nuestra propia hermana, a Mary. Mary, el vampirio asesino, mi creador de ser poderoso. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Mi hermana Mary. Ella fue creada un vampirio de la misma manera que yo era. Ella fue la persona que mató a todas esas personas, de todas las que fui. La venganza es una fuerza poderosa para aquellos. No era mi intención, maté a Mary dos veces. En el final, ella me imploró para dar un endo a la miseria. Pero aún así, me sentí que me llevó la vida de la otra vez. Me lo siento por mi crueldad de la maldición. Si yo sabía que tu amable Mary todavía vivía, yo nunca hubiera pedido a ti para orar por su alma en esa iglesia. No necesito apologize, mi señora. Vuelvo a decir lo mismo. Como, de momento, no tenemos problema. Porque realmente, ella, aunque es cierto que nos mete en algún que otro problemilla, pero realmente nuestra relación es buena, es sana con ella. Pero me sigue dando un pelín de mal rollo Lady Asbury. Como si ocultara algo. Pero bueno, a lo mejor es una sensación mía. No era mi intención. Obviamente los mata antes. Así no logran convertirse. Mi creador debe ser poderoso. Me llegué a la conclusión de que mi creador, quien sea, debe ser un vampiro poderoso. Probablemente extremadamente viejo. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Me sentí a este poder radiando como una aurora cada vez que apareció. Los vampiros ancestrales de Inglaterra fueron matados por el guardia de Priwen, de la mitad de un siglo de atrás. Me wonder quién tu creador podría ser. ¿No has ni idea quién él podría ser? Algunos de los ancianos han fugido de Inglaterra. Algunos todavía pueden estar en la escena. Todo lo que sé es que tú, mi amigo, eres un pawn en algún juego de secreto y oscuro de chess. Hombre, eso ya nos queda claro desde el minuto uno. Que somos un peón y que realmente no sabemos por dónde van los tiros y que simplemente estamos a verlas venir. Eso nos queda más que claro. Parecía temporal. Un antiguo linaje, o sea que es muy poderoso. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Creo que debería preguntar las preguntas, tu señorita. Después de todo, fue tú quien me invitó a hacer esto más urgente de las cosas. Cierto, Jonathan. La situación es crítica. No tenemos la luxura para etiqueta. Por favor, no me equivocen. Sería encantado de discutir las cosas mundanas y las trivialidades idólicas. De acuerdo, vamos a seguirla. Hombre, por lo menos sacamos algo. Tenemos buen gusto. Hombre, por lo menos sacamos algo. ¿En serio nos van a invitar al Club Ascalon? ¿Pero por qué? Si no entendí mal, el Club Ascalon son, digamos, los vampiros top, la alta cuna. Realmente los vampiros más poderosos de Inglaterra porque nos van a invitar a nosotros. Ah, bueno, pero a lo mejor que sea porque somos creados por alguien muy importante o tal vez por a lo mejor nuestra situación como cirujano, médico. No lo sé. ¿Por qué se lo han pedido a usted? ¿Por qué usan a usted para contactarme? Porque saben que estamos cerca. El Club Ascalon tiene muchos espinos. Su principal ocupación es recoger información y luego decidir cómo usarla. ¿La han amenazado? ¿Han amenazado a ti de alguna manera? No de todo. ¿Por qué no solicitar su ayuda? ¿Por qué no solicitar por tu ayuda? Ya que eres obviamente un poderoso y influyente inmortal de usted. Tienes que entender que soy invisible a los ojos de Ascalon. Porque soy una mujer. Eso es muy bien, así que no hay que saberlo. Entiendo. O sea que solamente para hombres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿En serio? ¿De cuántos miembros se componen? ¿Cuántos son? Solo un pequeño número de poderosos y desiguales inmortales. Todos ellos entanglados en un hueco de cabines de shadow, influenciando el negocio. ¿Lucharán contra Príwin? ¿O luchará el guarda de Príwin? No lo confío. Fergal fue el ejecución del señor Redgrave por siempre y en un día. Al derrotar a esa hermana, los deprimonó de una arma poderosa. Menudo le cayó el amigo. Menudo le cayó el amigo a Fergal. ¿Debería confiar en ellos? Claro que no. No me equivocas. Ellos pueden ser muy útiles. Pero creo que sus objetivos de largo plazo differen de tuyo. ¿Por qué les reunirnos entonces? Porque nada de verdad importante puede ser logrado en esta ciudad sin su consentimiento. ¿Debería mentirles? ¿Debería mentirles? Todos nos mentimos, Jonathan. Es fallo a ti para elegir tu comportamiento. La regla más importante es mostrarles respetuosa. Que seamos respetuosos, entiendo. Siempre han sido una amenaza. Ellos han hecho nada pero impedir mis investigaciones desde que me he conocido a ellos. ¿Por qué quieren ver a mí ahora? Creo que ahora ven a ti como material de Ascalon. Deben haber descubierto lo que ha sucedido con tu hermana. Profe de la sangre potente que se va a pasar a través de tus veins. No estoy seguro de que puedo aceptar su invitación. He visto su papel. ¿Cómo Fergal the Beast impuso la ley del club? No tienes una opción, Jonathan. Incluso yo no defiaría a Lord Redgrave, el presidente del club de Ascalon. ¿Quién es Lord Redgrave? ¿Qué puedes decirme sobre Lord Redgrave? ¿Quién es él? Ya habíamos encontrado alguna nota que hablaba del club y estaba firmada por Lord Redgrave. ¿Lo ha conocido? No pueden entrar. No olvidemos también en la época en la que estamos, a principios del siglo XX. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto es él? ¿Cuánto tiempo ha sido un vampiro? Lord Redgrave dice ser el progeny de William Marshall. El peor más valiente que nunca vivió. Si eso es verdad, podría ser muy viejo. Entiendo. Muchos años. Y cuando lo dice un vampiro es que son muchos años. ¿Cómo poderosos su alcance? El club de Ascalon puede ser la sociedad secreta más influyente en Inglaterra. No todos sus miembros son inmortales, pero ellos son todos muy poderosos. ¿No todos son inmortales? No todos son inmortales. ¿Cómo es eso? El club es principalmente comprometido de figuras políticos que buscan la seguridad y expansión del empire. Los que más loyales son inmortales. No entiendo. O sea, que los que no son inmortales, según su comportamiento y lo que aporten al club, se convierten en inmortales. ¿Algún nombre conocido? ¿Algún nombre conocido o famosos nombres? Como el riquísimo y más respetado británico, Aloysius Dawson, se considera que era la familia más influyente de Londres. Seguiré su consejo. Si estás convencido de que tengo que conocerlo, le diré a tu consejo. Gracias, Jonathan. Entiendo tu voluntad de arruinar los espacios con el elite vampiro de Londres, pero no tenemos una opción. ¿Es la situación tan crítica? Sí. ¿Se enfrentarán a Priwan y Ascalon? ¿El guarda de Priwan y Ascalon se luchan con los otros? No lo疑aba. Si Priwan realmente lanzara una gran lucha, creo que la mayoría de los Echons que sé, van a huir al país para escapar del agua de la sangre. Priwan tiene una lista. Creo que los viven matar a un Echon en el camino a tu casa. Ellos parecen tener una lista con nombres. Para lanzar otra gran lucha, deberían haber colectado inteligencia sobre la identidad vampiro de la identidad vampiro. ¿Deberíamos contraatacar? Vale, parece que se presenta algo a gran escala. Un enfrentamiento serio entre Priwan, que son los cazadores y los vampiros. Vale, poner punto y final a este tema de la enfermedad. ¿A qué se refiere con la gran cacería? ¿Qué es la gran cacería? El primer gran cacería fue lanzado hace aproximadamente 75 años. En apenas un par de noches, el guarda de Priwan ha ubicado y destruido a la mayoría de los vampiros británicos británicos. ¿Por qué comenzar una segunda? ¿Por qué comenzar una segunda? Priwan ha siempre visto a nosotros inmortales como un peligro a la humanidad. Vale, no se fían por el tema de la enfermedad. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo se refiere con la primera cacería? Me huyeron, Jonathan. Como a la mayoría vampiros que sobrevivieron esa cacería. Y me regresé secretamente cuando estaba segura de que me hubieran perdido mi camino. En ese caso debe huir. No debería huir, entonces. Leave Londres, el país, incluso. No debería huir. No debería huir. No debería huir, Jonathan. Mi preocupación es mi corazón, Jonathan. Pero no preocupa. Si la situación se va a demasiado peligroso, me voy a volver a mi secreto de la escena de la escena de la manor. Yo también pensaba que Lord Redgrave podía ser nuestro creador. Al ser un vampiro tan influyente y tan poderoso, pensaba que iría a él, pero según Lady Asbury y según Elizabeth parece que no. ¿Encontraré alguna vez a mi creador? ¿Encontraré alguna vez a mi creador? No, Jonathan. Sabemos por seguro que fuiste por un vampiro poderoso. Pero la mayoría de ellos murieron a Inglaterra hace mucho tiempo. ¿Lo hizo usted? Por favor, perdíame mi plenitud. Oh, Jonathan. ¿No tiene ni una idea? No tienes ni una idea. ¿Cuál es el plan? El plan es que ambos intentamos salvar esta ciudad, tú y yo. Ven a Ascalon, aceptar su propuesta y usar su influencia para promover tu agenda. ¿Cómo puedo salvar Londres? ¿Cómo puedo salvar Londres? La epidemia es la prioridad. Tienes que encontrar su origen y poner un fin a ella. Vale, terminar con la infección. No hay más. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? Aún tengo contactos y amigos viejos en esta ciudad. Voy a hacer algunas inquietudes y intentaré aprender más de la situación. Necesitamos claridad. Bueno, no bien al caso, pero realmente el tema musical que se oye debajo me parece una pasada. Debo encontrar respuestas. No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Vale, parece que deja del hospital. ¿Volverá al Pembroke? ¿No vas a visitar Pembroke de nuevo? No. Tengo que permanecer discreta y evitar atraer la atención al hospital Pembroke de nuevo. ¿Pero cómo vas a sostener a ti? No, Jonathan. No. Estoy acostada a eso. ¿Cuándo nos reunirán de nuevo? A pronto que se encuentren al señor Redgrave, supongo. No, mi querida. Tiene un rollito aquí, ¿eh? Elizabeth y Jonathan, que mola, ¿eh? Muchas gracias. Quiero agradecerte por todo tu apoyo y tu ayuda, mi señora. ¿Puedo hacerme un último gran favor y llamarme Elizabeth? Debo ser honrado, mi señora. Entonces se ha terminado. Finalmente, algunas buenas noticias en estas horas oscuras. Gracias. Me aprecio el consejo. Me gustaría prepararme para conocer a este señor Redgrave. Redgrave, ¿no? ¡Qué emocionante! Conocer al Earl de Bristol en la piel, así que se dice. Algo que me dice que no eres muy duro en el hombre. No me equivocas. Los señores del club de Ascalón son honorables, pero su actitud y opinión son un poco antiguas. Lo veo. El paso a la modernidad. El paso a la modernidad. Jonathan, prometenme que estén cuidadosos. Bueno, pues parece... Bueno, pues parece... Pero vuelven a volver a mí pronto. Parece que con esta... situación que comienza, al parecer, entre Elizabeth y Jonathan, parece que nos quita un poco ya ese velo, ¿no? Como de oscuridad y de recelo que tenía yo con este personaje. En principio, parece, bueno, que está con nosotros en cuerpo y alma y que nos va a ayudar todo lo que pueda. Eso me gusta. Me tranquiliza. De acuerdo, bueno, pues parece que tenemos que ir a reunirnos con el club Ascalón. Ya sabéis, los vampiros más influyentes de Reino Unido. Supongo que se nos abriera una nueva zona. Tiene toda la pinta, ya sabéis que nos falta una zona final. Son cuatro. Muelles, la zona de Whitechapel y la zona del hospital son las que tenemos abiertas y ahora supongo que se nos abriera una nueva zona. Vale. ¿Qué es esta? En el West End. Todavía no conocemos a nadie, obviamente. Son cinco, diez, dieciséis personajes. Vaya cómo está... Vaya cómo está Whitechapel. Whitechapel está fatal. Pues igual sería interesante dirigirnos hacia allí. No estaría nada mal. Uf, cuidadito por aquí porque hay movimiento. Vamos a pasar esta zona completamente. Vamos. Vamos, sin duda. Muévete. Golpea. Golpea. Vamos a dejarnos de pijadas porque estos hacen daño, eh. Ya os lo digo yo que estos hacen daño, eh. Estos hacen daño. Tenemos que tener un pelín de cuidado con ellos porque el nivel se nota. Atrás. Bébete un poco. Bébete un poco a este. Bien. Fantástico. Vale, quiero decir que hay que ir con un poco más de cuidado porque realmente el nivel está presente, el nivel está ahí y podemos pasarlo un poco mal. Pero bueno, de momento vamos aguantando que es lo importante. Vale, tendríamos que ir... Vale, llegamos de forma bastante rápida a Whitechapel. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque también vamos a aprovechar un poco y vamos a... Vale, parece que puede que sea... Sí, esta zona podemos abrirla. Vale, perfecto. Y vamos a Whitechapel. Fantástico. Vale, esta parte la conocemos. Es el puente. Vamos aquí a la izquierda. Aquí vamos a tener algún poco de movimiento pero bueno, tampoco nada... Tampoco nada grave. Vamos a morder un poco. Un poquito ahí de... Golpea. Bien, bien, bien. Inyecta y golpea y golpea y golpea. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Bueno, pues en principio por aquí ya tendríamos que encontrar, empezar a encontrar al personal. Vale, vamos a ver si encuentro... Mira, aquí tenemos a Sharshan que está bien. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el bueno de Alper que vamos a hablar con él. Sobre la situación actual en Whitechapel. Esperemos que nadie te lo... Vale, podemos sacarle algo un poco más de info. Vale, y aquí creo que está el último, que es Harry. Vamos a llamar a la puerta, supongo que nos abrirá, nos permitirá salir, nos permitirá entrar, perdón. Y vamos a administrar pues la última medicación al último de los personajes enfermos de la zona de Whitechapel. Vale. Vale, le damos... Estupendo, vamos a preguntarle sobre la situación, cómo se encuentra la zona de Whitechapel. Subida en Londres. Nada. Y preguntas... Uh, vale. Estupendo. Ya sabéis que Harry Peterson es el hijo, ¿no? De... Perdón, ¿cómo se llamaba? De este hombre. Joe Peterson, que era esta especie de matón que extorsionaba a los comerciantes de la zona. Y teníamos información sobre... Respecto a su padre. El señor Lewis y tu padre eran cercanos. Recordáis que el tendero tenía una relación con la madre de este chico. ¿Recuerdas cuando Barrett Lewis estaba cerca a tu familia? ¿A tu madre? No realmente. Estaba demasiado joven. Pero recuerdo que era un momento más feliz. El señor Lewis era divertido. Siempre ha tenido un beso con nosotros. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás triste? Porque suena recordar un momento en el que mi padre me gustaba raro y gritar. Suena recordar que es tan triste como yo ahora. ¿Cómo trataba el señor Lewis? ¿Cómo fue hacia ti? Fue bien, creo. Nunca olvidó mi cumpleaños. Siempre me ofrecía libros. Me gustaba libros. Obviamente, recordáis que al parecer era el hijo. ¿Alguna vez está pegado? Tú y tu padre tienen una relación difícil, Harry. Dime, ¿te haces nunca mal? No, nunca. Mi padre puede ser brutal y raro, incluso violento. Pero nunca tocó un aire en mi cabeza. ¿Qué está pasando entre los dos? Es su trabajo. Si lo puedes llamarlo un trabajo. Él culina a la gente. Menos y mujeres que sabemos como el señor Lewis. No es justo De acuerdo, ya sabemos que obviamente no le gusta pues... No le gusta nada pues el trabajo que realiza su padre que realmente pues es ser un matón. Vale, familia. Pues nada, en principio tenemos a todo el mundo recuperándose. Aquí tenemos a Clayton, tenemos a Popa, tenemos aquí a Harry, tenemos por aquí a Albert y tenemos por aquí a Richard. Todos están recuperándose. Esto obviamente hará que el medidor suba en principio y salga de grave. El hospital está sano, no tenemos ningún problema y el muelle tenemos aquí al amigo Icabut que no lo encontramos. Está siendo un pelín problemático pero bueno, de momento es trastable. O sea que realmente todas nuestras zonas pues digamos que estamos sacando un poco las castañas del fuego. eso es así, es más que evidente y no hay más. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos dirigirnos, vamos a quitar esto de aquí. Un segundo, ¿qué es este evento que hay aquí? Puede que sea alguna secundaria. Vamos a echar un vistazo. De momento en los últimos capítulos la verdad estoy centrándome bastante, bastante más en la historia principal. Puede que sea esta zona. ¿Zona? No tengo claro. No tengo claro realmente. Sí, vale, es como si fuera esa esquina pero no... Es el dispensario. Puede que haya regresado por alguna razón maravillosa y fantástica Dorothy Crane. Porque qué raro qué raro me parece que nos haga volver aquí. Vamos a evitarnos problemas. Fantástico. Así dejamos la zona ya. Tienen menos nivel, muchísimo menos nivel que nosotros. Pero bueno, por hacerlo un pelín rápido vamos a recoger ítems. Vale, oigo a una mujer. ¿Es ella? ¡Es Dorothy! No, tío, no quiero eliminarla. No quiero eliminarla, tío. No, no quiero, no quiero, no quiero. me sabe fatal. Me sabe fatal hacer esto, en serio. Me sabe muy mal hacer esto. Cuidadito, eh. Hace daño, eh, la condenada, eh. Hacemos, hacemos mucho daño. No te metas aquí. No, 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 no. Sal de aquí, sal, 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 sal. No te metas en espacios pequeños porque suele ser un problema. Tío, tío, es como... Qué mal me sabe. En serio, qué mal me sabe eliminarla, tío. Me sabe fatal. Me sabe fatal. Así de claro. Pero, a ver, amigos, no había otra. Tratamiento para la cefalea y farco de vidrio. De vidrio, perdón. Cupón médico. Un cupón médico. Inglés rumano. Sí, vale, es lo que encontramos. Vale, nos da un mogollón de... Buah, nos da un mogollón de cosas, tío. Sí, nos da un mogollón de ítems. Un mon... Uf, nos da una cantidad de ítems tremenda. Una cantidad de ítems tremenda. Oye, que es fantástico, maravilloso y estupendo. A ver si me entendéis. Pero me da cosica matarla. Pero bueno, teníamos que hacerlo sí o sí. Muerto. Sí, tal cual. No queda otro... No quedaba otra, amigos y amigas. No quedaba absolutamente otra. Tuvimos que hacerlo sí o sí. Guau, 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 guau. Tán aquí, compi. No esperaba eso... De ti. Dios, es que me dio cosica, en serio, matarla, os lo prometo, tío. Me dio un mogollón de cosica. Porque además era un personaje que... Estábamos sufriendo, sufrimos un montón con él. Con lo que ocurrió. ¿Recordáis aquella historia que nos pasó? Realmente no queríamos... No teníamos... Bueno, no salió, mal aquella historia. Decidí mal y ya está. No hay más que hablar. Pero ahora me da mal rollo, tío, el eliminarla. Vale, pues en principio... Claro, esa era la... El tema. Sí. Vale, Lady Ashbury. Nuevo diálogo. Y además tenemos otro diálogo con... Swanshi. Pero tendríamos que venir aquí. Tendríamos que venir directamente aquí. Lo que sí podemos hacer es, antes de terminar el capítulo, si queréis, salir... o incluso aguantar un pelín. Pero bueno, tampoco pasaría nada... Tampoco pasaría nada realmente si... si ahora mismo guardáramos... No, no vamos a guardar. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos directamente a... Vamos aquí. Lo primero, quitar esto. Quitar esto, porque tenemos 40 puntos aquí... Marcados en el mapa, que no nos interesa. Y podemos dirigirnos, por ejemplo, aquí. Marcamos ese ahí. Vale, y tendríamos que ir por ahí. Por aquí. Que doy por hecho que podremos ir por aquí. Tampoco lo tengo muy claro. Vamos a mirar un poco el mapa. Vale, tendríamos que venir por aquí, por la izquierda. Ah, vale, esta... Ah, esta salida. Esto es salida. Vale, o sea que tendríamos que venir... O una de dos. O venir por esta zona de Whitechapel, o venir por aquí. O sea que tendríamos que venir hacia aquí. Sí. Tendríamos que dar la vuelta completamente. Vamos a recoger esto. Un ladillo, una pitillera. Vale, tendríamos que venir por otra zona porque esa parece zona de salida. Zona para salir. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a recuperarnos un poco. Tendríamos que ir por aquí. Supongo que por aquí no tendremos problema. Sí, cierto, estamos cerca de la iglesia. Esa es una zona exterior. Sí, vale. Y tendríamos que coger este. Pero claro, no sé si realmente vamos a poder llegar de forma directa. aquí ya veis que tenemos enemigos. Podríamos venir por aquí. Puede. No lo sé. Sí. Vale, cuidado. ¿No se ha visto? No, no se ha visto. Fantástico. Vale, sí, venimos por donde, por donde estábamos. Vale, parece que solamente seguir camino. es que este juego realmente una cosa que le he hecho que personalmente le he hecho mucha en falta es la forma de poder moverte de viaje rápido. Es que este juego necesita un viaje rápido. Necesita un viaje rápido como el comer, pero como el comer. Vale, podemos evitar esa zona. Tenemos que venir por aquí, sí o sí. Es ese camino, sí o sí. Vale, pero tal vez podamos ir por aquí. Sí. Fantástico. Corre, 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 corre. ¿Y por aquí tampoco? ¿En serio? Prevenga la enfermedad, Ana. Hay un nuevo escondite. Vale, ¿y cómo podemos entrar aquí? Por ahí tampoco. Vale, sí, vale, vale, sí, 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 creo que podemos ir por aquí. Es que esta zona es zona nueva y es un poco loca. Este cuidadito, porque tiene pinta de tener muy mala leche aquí el amigo, eh. Creo que podemos coger, es que los eliminó a todos. interferir conmigo. Muérdele un poco ahí, esa, esa. Se mueve muy rápido. Ah, que me está quitando vida. Fantástico. Golpea. Espera, aguanta, 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 aguanta. Se lleva dos aquí ahora. A por él. Bien, primero muérdelo, exacto, recupera un poco de tal, recuperamos un poco de vida y ahora, a por él. Bien, esa es un poco la mecánica. Vale, eficaz. Creo que estos los dropean para mejorar el arma, dropean estos, el eficaz, eh. Creo que dropean estos, el eficaz. Fantástico. Vale, esta sí es otra zona. Bien, 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 bien. Vamos, vamos como por zona intermedia. aquí no podemos acceder. No puedo correr, ¿por qué? No puedo correr. ¿Por qué? Estoy intentando correr y no puedo. Vale. Era como una escena que tenía que ver sí o sí. Claro, hombre, claro, claro. Ahora muerdo, recupero, me sube la stamina y ahora golpeo de nuevo y de nuevo y de nuevo y giro un poco. Bien, me está poniendo fino al otro. No me la juego. Les queda nada, pero es que no me la juego, tío. Me queda, amigo. Bien, fantástico. Vuelve a golpear, vuelve a golpear. Fantástico. No dejas nada, no. Es que era una escena que teníamos que ver, pero realmente nos movimos hacia la izquierda y no la vimos. Entonces, por eso te obligaba a ir un poco lento. La amenaza a Ikor. De entre todos los diabólicos y repugnantes escalas a los que me he tenido que enfrentar, el Ikor o Ikor puede que sea el peor y no se debe a su capacidad para luchar, aunque no deja de ser un rival harto poderoso y peligroso, ni tampoco su intelecto superior ni sus astutos planes. El Ikor es directo y franco en sus acciones y objetivos. Propaga enfermedades, contagios y epidemias siempre y cuando tiene la oportunidad. Un Ikor es la reencarnación de virus e infecciones. Donde quiera que va, surgen las enfermedades y se propagan rápidamente. Parece como si solo estuviese en este mundo para engendrar plagas y epidemias, como si su propio piel esparciese la enfermedad. Los Ikor son astutos, escurridizos, malévolos y feroces, capaces de soportar muchas heridas, estropear un depósito de agua, un granero, un banquete. Ese es el tipo de cosas que hace un Ikor para satisfacer su pútrida y perversa naturaleza. Son tan poco comunes que no sabemos nada acerca de ellos. La pereza hermandad cree que no se los debería considerar vampiros ni Skal, sino algo distinto. Solo tengo clara una cosa, un Ikor debe ser destruido por todos los medios en cuanto sea descubierto. Te conoce a tu enemigo de Cal Eldridge, líder de Prewen. Líder de Prewen. Vale. Eficaz. Fantástico. Eso me encanta que me deis todas esas cositas. Me gusta tanto, en serio. Bueno, pues en principio tendríamos que ir aquí a la izquierda. No sé si podremos continuar. Coge esto. ¿Algo interesante aquí? Bueno, parece que hay algún recurso. Hay aquí un cubo de basura. No, parece que hay mucho más. Vale, esta sí es una entrada... Exacto. Esto sí es una entrada maravillosa. Una maravillosa entrada. Fantástica, estupenda, genial e increíble. Acabo de hacerme muy feliz, esto. Nueva zona. Nunca me he encontrado tan triste estar de vuelta a casa. Nueva zona, amigos y amigas. Nueva zona. Esta sí es nueva zona. Esto sí es el West End. Sí. Esto sí es el West End. Uf, 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 uf. Cuidadito, porque... No sabemos exactamente por dónde. Cuidadito, eh. Cuídete un poco. Dios mío, tiene muchísimo más nivel que nosotros, tío. Puede que nos mate, eh. Puede que nos mate, eh. Vamos a aguantarla un poco, eh. Uf. No me fío nada de aquel amigo, tío. Tiene muchísimo nivel, tío. Me gafé el nivel que tiene, tío. ¿No tienes estilo? ¿Qué nivel tiene, tío? ¿Tu peor es mi ahora? Vamos a pillar un poco más. Es que estoy concentrado, tío. Porque me da... Me da miedo el colega, tío. Golpea muy duro. ¿Qué hace el daño que hace, tío? Madre mía, el daño que hace. Madre mía, el daño que hace el colega. Hace mucho daño, tío. Vamos. Es que además... Además tiene el escudo, el de sangre, pero debe tenerlo subido muchísimo porque... Tenemos que darle más de un golpe para bajárselo. Vale, vamos a darle... Ahí. Es que no le hacemos nada, tío. No, ahora no. Pensé que me había matado, tío. Pensé que me había matado, os lo prometo. Tío, venga ya. Vale, muévete. Porque me da mucho miedo. Es que nos saca... Nos saca ocho niveles, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Nos saca un montón de niveles, tío. Vamos, recupera. Vamos, recupera. Vale, esto nos está librando de unas cuantas. Tío, es que ese ataque es una chetada. Atrás. Venga, que le queda nada, tío. Madre mía, la batalla con el colega. Vamos, hombre. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. La que las pasamos aquí con el colega. Madre mía. Oh my gosh. Las pasamos canutas no. Lo siguiente. Hay aquí... Vale, además aquí parece que hay... ¿Es aquí? Sí. Por favor, no me mates. No sé yo, eh. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. Este... No sé yo si nos reventará. No sé yo si nos reventará. Vamos. Ostras, las estoy pasando moradísimas aquí yo ahora mismo, eh. Es que el nivel es muy alto, tío. Muy alto. ¡Uh! Vale. Hola. Por favor, déjame... Marcar eso ahí. Vale. No nos lo marca aquí. Por aquí. A la izquierda nos lo marca. No sé dónde. Puede que por aquí mejor. Ven aquí. No, 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 no. No puedo creer que estoy haciendo esto. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no podemos entrar. Por aquí tampoco. Nos lo dice como aquí a la izquierda. Pero aquí estuvimos y no recuerdo yo que hubiera... Ah, aquí dentro. Puede que aquí dentro. Bien, unos chelines. Vale, vale. Tengo que ir a Jonathan Reed. ¿Tienes necesitas ayuda, señor? Creo que estoy bien. Pero ¿qué sucedió a mi cobrador? Cuidado. ¿Qué es lo que me pasó con mi cobrador? Cuidado. No tienes que preocuparte sobre él. ¿Qué ha pasado aquí? Soy Taddao Kimura. Estuve en prisión por este lunático por varios días. Pensaba que iba a morir aquí. No vas a morir ahora, señor Kimura. Si te acerques, deberías estar de casa segura. Parece que te doy mi vida. Adiós, señor Kimura. Cuidado. La hemos seguido en boca de necios herejes y de bárbaros extranjeros. Incluso la hemos usado con nosotros mismos, pero ¿sabemos lo que significa? Un vampiro nacido a las entrañas de un inmortal. ¡Qué idea tan desagradable! ¿Cómo podría una criatura así hallar el lugar entre los vivos? ¿Cuál sería su propósito? En nuestros claros caballeros, Ascalon está aquí para proteger al imperio y a todos sus ciudadanos. Somos los protectores y los pastores, aun cuando a veces sacrificamos a alguna oveja como sustento. Todo aquel que sea hallado culpable de sucumbir al deseo de generar un niño inmortal será erradicado. La ley de Ascalon, Lord Redgrave, fundador. Y habíamos oído, como digo, hablar de él bastantes veces. Vale, no tienes para mí nada, compi. Vale, pues nada. Pues nada, amigo. Oye, un placer. Vale, cogemos esto y vamos a salir de aquí. Y ahora estaría fantástico, maravilloso y estupendo encontrar la forma de llegar hasta aquí. Que en principio tendría que estar por aquí. Ahí arriba, supongo. Aquí tenemos un sitio maravilloso. Mansión de los Reed. Ah, es nuestro hogar. Fantástico. Repón todo. Vale. Sí, sí, es nuestra casa. Fantástico. Vale, alguna cosilla interesante. Podremos ya crear, mejorar nuestra arma. No, nos faltan dos todavía. Nos piezas de puñadura eficaz. Pero creo que los dropean esos nuevos enemigos. Esos que parece que van de traje. Pero bueno, ya, hombre, supongo doy por hecho que lo conseguiríamos. Pero ya veis el salto de daño de 165-230. Es que es una salvajada. Pero bueno, gente, vamos a dejar el capítulo de aquí de este magnífico Vampyr. Como siempre, un verdadero placer disfrutar de esta oscura historia con todos vosotros. Si os ha gustado, por favor, no dudéis en dejar un buen like. Como siempre digo, ayuda en un montón. Y nos vemos próximamente con la historia de Jonathan Reed. Sin más, like y favoritos si os gustó. Deis like si os gustó. En comentar eso que queráis. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.